Los Tiburones Rojos del Veracruz lograron la hombrada en el Pirata Fuente y tras vencer a Pumas de la UNAM, consiguieron el objetivo primordial de la campaña, abandonar el fondo de la tabla porcentual por primera vez en el torneo. Gracias al triunfo de 1 a 0 sobre el equipo felino, el equipo del Cabezón Luna alcanzó la cifra de 10 puntos en la presente campaña, suficiente para rebasar al Atlas de Guadalajara en la quema del descenso. Entre los últimos cinco torneos, los escualos acumulan 84 unidades, cosecha que supera por solo un punto a la suma general de los Zorros, que hoy día cuentan con un cociente de 1-1-0-6-7 en relación a los últimos 75 partidos computados. Ahora el porcentaje de Veracruz es de 1.1200, con el cual se ubica en el Peldaño 17 e inmediatamente detrás de los Lobos Buap, cuyo porcentaje ha caído con estrépito a causa de sus tres derrotas en los últimos cuatro partidos. El equipo de Rafael Puente y EIAR cuenta con ocho unidades en siete duelos disputados, para un porcentaje de 1-1-4-2-9 que le ubica en la posición 16. Por encima de dicha tercia, los gallos del Jimmi Lozano y Puebla, del Chiquis García. Últimos sitios en la tabla del descenso. 13 Santos, 1.2400. 14 Puebla, 1.2000. 15 Querétaro, 11869. 16 Lobos, 11429. 17 Veracruz, 1.1200. 18 Atlas, 11067.